... ... Bueno, Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contame un poquito, sensaciones de lo que es esta tarde de presentación de la categoría. Mucha gente, me imagino que te han ido a pedir autógrafo, a pedir calco. Es el gran circo que tiene el Mille, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, sí, la verdad que sí, muy lindo día, la gente acompaña, así que bien, contento. Bueno, contame, ¿cómo estás para el estival? Igual que siempre, con las mismas ganas y siempre en la misma postura. Bien, el otro día te metieron presión allá en Alverde y dijeron que no, que no vengas con ese cuentito de que venís a participar, que venís a divertirte. ¿Te están metiendo un poquito de presión o no? No, no, no. En realidad, seguramente más de uno va a querer que vaya por algo más y empieza a cambiar un poco la mente, pero la realidad es que yo estoy bien como estoy. Hay que disfrutarlo, esto no se sabe cuándo termina, y agradecer más que nada por poder hacerlo hoy en día en el país. La situación económica es muy difícil, nos costó mucho tener un montón de cosas, gracias a Dios. Se arrimó un montón de gente nueva a darnos una mano, porque si no, no íbamos a poder. Pero la verdad que hay que disfrutarlo porque no te queda otra. Bien, tenés lindo número como para seguir bajando, ¿no? Difícil. No, no me interesa seguir bajando el número. No, no, es como te digo yo, vengo más por el otro lado, por pasarla bien, divertirme. Después si entro al playoff, si caes bajo el número, no me cambia a mí nada. Bien, sabés que tenés mucha hinchada, que hay muchos chicos chiquitos que ya te buscan, que son hinchos tuyos, mirá, ahí tenés un atras tuyo que te hace con las manos que acelere. ¿Lo ves eso? ¿Lo notás? ¿Lo sentís? Contame un poquito las sensaciones que te llegan. Sí, sí, más que nada cuando termina la carrera viene mucha gente a acercarse, a saludarse y la verdad que es muy lindo, es muy cálido sentir a ellos que te están apoyando, así que más que contento también por toda la gente que viene a dar una mano. De hecho, hace poco hicimos un bono de contribución, mucha gente nos vino a ayudar, nos vino al pelo la mano que nos dieron. Hubo mucha gente que se arrimó, otros que me pidieron bonos para ir a vender, así que más que contento por toda esa gente que se arrima y siempre aporta con su granito. ¿Te va a acordar de todos los que están atrás del auto? No, 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 soy hijo de mil, esa pregunta le cita a propósito. Los que están en el auto, los que están filmando. No, sí, que lo graben en toda la vuelta, que todo esto es gracias a ellos, así que... Los quiero mucho, decíle algo. Los quiero mucho. La verdad que todos los que están aportan, dan una mano con lo que pueden, con lo que sea y se logra crear un grupo muy lindo, poder llegar a competir y tener todo el auto con elementos de punta, así que todo eso es gracias a la gente que se acerca y me da una mano. Bueno, no pierdas nunca la felicidad y éxito para lo que viene. Dale, muchísimas gracias.